Retomar entrenamiento Retomar entrenamiento Retomar entrenamiento Retomar entrenamiento Retomar entrenamiento Retomar entrenamiento Ahí está su gente esperando. 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos Juan, llegaste. Retomar Retomar entrenamiento 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 90% de Tres minutos Muy bien, Raúl Juliana, vamos Sebas Muy bien, Sebas Eso, Jota Jota, muy bien Música 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 Música